Para ti no fue suficiente aunque te lo di todo Ya me cansó buscarte y no encontrarte un modo Y lo que digan tus amigas es quizá el demonio Un amor como el mío aún no existe otro Nomás por eso hoy me voy a emborrazar Y más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable te creías pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando No te quede el papelito de la que me está olvidando Ya no me importa si te quedas o te vas ni modo No falta quien me quiera y quien me siga el rollo No más por eso hoy me voy a emborrar Más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable te creías Indispensable te creías pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando No te quede el papelito de la que me está olvidando Ya no me importa si te quedas o te vas ni modo No falta quien me quiera y quien me siga el rollo Ya no me importa si te quedas o te vas ni modo Con una mirada me destrozas Mi pecho no sabe lidiar con tanta intensidad Con una sonrisa de tu boca Ni pa' qué te cuento lo que va a pasar Si me besarás Si me besarás Me mismo quedarás Y si me curas Con remedios de tu piel Reviviré 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 No sé por qué Tú me vuelves El mundo de cabeza Se dispara mi ansiedad No más que imaginar Que entre tus brazos Nuestra naturaleza Abrazame 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 Para ver Si podré Contener Mi fragilidad Porque al mirarte Mi fragilidad Mi fragilidad Si me tocas Si me tocas Hasta se me curitan Y la respiras Y la respiras Y la respiras Y el corazón No sé por qué Tú me vuelves El mundo de cabeza Se dispara Se dispara mi ansiedad No más que imaginar Que entre tus brazos Y despierte Nuestra naturaleza Abrazame Abrazame Para ver Si podré Contener Mi fragilidad Porque al mirarte Me convierte Sin querer Te quiera A ver Ya subió un estado Y me llegaron las pedradas Yo sé lo que quiere Quiere que vaya a buscarla Esta noche no lo espera Pero se va a dar una estrellada Ahí le avisan Que es sin visa Que esta noche me vuelo la barra Pa' que sepa Quién las puede Va a tocar dormir en otra cama Se le acabó su pedazo de tonto Hoy salgo y le tomo No estoy para rogarle Estoy pa' que me ruegue Que no sirve Que no estorbe Mejor que vaya a China Y su madre Yo sé que le va a tocar Extrañarme Extrañarme Pero ya va a ser muy tarde Se le acabó su pedazo de teatro De aquí yo me abro Ya me quedó bien claro Que tú no tienes lado Sé que me va a buscar Lo juro No ocupo ser brujo Ni ser mago Para saber que yo fui Seré Lo mejor que en su vida ha pasado Se le acabó su pedazo de tonto Hoy salgo y le tomo Hoy salgo y le tomo No estoy para rogarle Estoy pa' que me ruegue Lo que no sirve Que no estorbe Mejor que vaya a China Y su madre Yo sé que le va a tocar Extrañarme Pero ya va a ser muy tarde Se le acabó su pedazo de teatro De aquí yo me abro Ya me quedó bien claro Que tú no tienes lado Sé que me va a buscar Lo juro No ocupo ser brujo Ni ser mago Para saber que yo fui Seré Lo mejor que en su vida ha pasado Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada Esta historia se acabó Te dejo libre Fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre Aunque en verdad no quiero irme Algo me frena Pero sé que no es amor Te la acostumbré a todo lo que me diste Si aloquece es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo, se acabó nada ese eterno Buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo, se acabó nada ese eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ay, ni me debes ni te dejo Para ti no fue suficiente aunque te lo di todo Ya me cansó buscarte y no encontrarte un modo Y lo que digan tus amigas es quizá el demonio Un amor como el mío, aún no existe otro Nomás por eso hoy me voy a emborrachar Y más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable te creías Indispensable te creías Pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila Se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando No te queda el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa si te quedas o te vas Ni modo No falta quien me quiera Y quien me siga el rollo No más por eso hoy me voy a emborrachar Más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable te creías Pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila Se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando No te queda el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa si te quedas o te vas Ni modo No falta quien me quiera Y quien me siga el rollo Ya no me importa si te quedas o te vas Ya no me importa si te lo sabes Con una mirada Ni pa' que te cuento lo que va a pasar Si me besaras Me mismo quedaras Y si me curas Con remedios de tu piel Reviviré No sé por qué Tú me vuelves El mundo de cabeza Se dispara mi ansiedad No más que imaginar Que entre tus brazos Despierte Nuestra naturaleza Abrázame Para ver Si podré Contener Mi fragilidad Porque al mirarte Me conviertes Sin querer De piedra De piedra A ver Abrázame Abrázame Para ver Si podré En tu corazón No sé por qué Tú me vuelves El mundo de cabeza Se dispara mi ansiedad Ya no más que imaginar No más que imaginar Que entre tus brazos Despierte Nuestra naturaleza Abrázame Abrázame Para ver Si podré Contener Mi fragilidad Porque al mirarte Me conviertes Sin querer De piedra De piedra Ve Ya subió un estado y me llegaron las pedradas Yo sé lo que quiere, quiere que vaya a buscarla Esta noche no lo espera, pero se va a dar una estrellada Ahí le avisan que es invisa, que esta noche me vuelo la barra Pa' que sepa quién las puede, va a tocar dormir en otra cama Se le acabó su pedazo de tonto, hoy salgo y le tomo No estoy para rogarle, estoy pa' que me ruegue Que no sirve, que no estorbe, mejor que vaya a China y su madre Yo sé que le va a tocar extrañarme Pero ya va a ser muy tarde Se le acabó su pedazo de teatro De aquí yo me abro, ya me quedó bien claro Que tú no tienes lado Sé que me va a buscar, lo juro No ocupo ser brujo ni ser mago Para saber que yo fui, seré Lo mejor que en su vida ha pasado Se le acabó su pedazo de tonto Hoy salgo y le tomo No estoy para rogarle, estoy pa' que me ruegue Lo que no sirve, que no estorbe Mejor que vaya a China y su madre Yo sé que le va a tocar extrañarme Pero ya va a ser muy tarde Se le acabó su pedazo de teatro De aquí yo me abro Ya me quedó bien claro Que tú no tienes lado Sé que me va a buscar, lo juro No ocupo ser brujo ni ser mago Para saber que yo fui, seré Lo mejor que en su vida ha pasado Lo mejor que en su vida ha pasado Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Algo me frena pero sé que nos amo Te la acostumbré a todo lo que me diste Si aloquece es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo intento Buena suerte con tu nuevo intento Cuenta, si acabo nada es eterno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Gracias por ver el video. 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 Gracias.